Vamos a seguir haciendo esto, esto es lo que vamos a tener en esta cultura viva. Saludos a Dios, a la casilla del Mundial. El Benemeta, el Hot No, el B&A, el ATI, su rafinero. Supo, apuntó la muerte para nosotros. Piden en la casa del campo y sí, te gracias por abrirme las puertas. Con la casilla del Teguachi, el Espacio, el marzo de Vento, el jesito aniversario. La próxima, yunbo, yunbo. Vamos allá, yunbo. Creo que es la cinco. Dice... Yo no quiero abrir la pinta, yo también quiero que hay algo que hay algo que hay. Esto no tiene fin, tiene fin. El jefe va a pagar el fin. Esto no tiene fin, camino como policía, pero de criptomatura y de apertura. Que más un recinto, que más que hasta el final, esto te dará un grito. Que más un recinto, que más un recinto, que más un recinto. Un gran refino, desconticido por el humo. Y un rito escupado, que las inspiraciones, si hay que crear confusiones. Que más un recinto, que más un recinto. Yo no quiero abrir el corto de los suprinos. Porque en el fin, tiene fin. La voz, y la ventumbre, tiene cuatro paredes. Esto no tiene fin, vivir para fluir Y así no es vivir, el mundo me sorprende Esto no tiene fin, llegar a estar aquí Hay que seguir luchando a la luz Esto no tiene fin, vivir para fluir Y así no es vivir, el mundo me sorprende Esto no tiene fin, llegar a estar aquí Tengo el morillo de la tienda, comer la perecita Tengo el morillo de la tienda, comer la perecita Para que te adicen como pasado, lo que más viene Y así es que hemos llegado De ese parecer, que de nada al parecer Somos marías de ser, cosas pasas de crecer Es lo que he visto a hacer, porque el tiempo pone Socialmente, para que todo eso borde Y así es que hemos llegado, de ese parecer Que de nada al parecer, somos marías de ser Tengo que ser, que es lo que he visto a hacer Aún nos sentamos juntos a comer en la cena Que para otro recene, como quiera bien suena Como para la rabia hay cero Tengo el morillo de la perecita Tengo la conecta, y se suena así Muchos dicen que va a ser Esto no tiene fin, esto no tiene fin Vivir para fluir Y así no es vivir, el mundo me sorprende Esto no tiene fin, llegar a estar aquí Hay que seguir luchando a la luz Esto no tiene fin, vivir para fluir Y así repetir, el mundo me sorprende Esto no tiene fin, llegar a estar aquí Vamos a salir Para hacer el cliente, este post del laboratorio Y el alabendero, esto es lo más amiguito Yo voy a pedir, que va a hacerle este marquín Que todo lo tiene fin, que va a tomar fluir Y así es que va a ser fin, finito, su mano está escrito Digo, piso, 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 rito, rito, chico, piso Y así es que va a ser fin, cuando tiene fin, Hartés B Jesús el Papa, 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 Jesús, Jesús el Papa, Jesús el Papa, Jesús el Papa, Jesús ¡Gracias por ver el video!